Hola a todos, soy Erick Manquik y bienvenido a este nuevo video de ¿Sabías qué? Y porque ustedes lo pidieron, en esta ocasión les voy a hablar de Sudha Akari, una chica de SKA48 y que es el vivo ejemplo de que si te esfuerzas, siempre serás recompensado. Espero que les guste y comenzamos. Ella es Sudha Akari, ella nació el 31 de octubre de 1991 en la prefectura de Aichi, Japón. Ella mide unos 60 centímetros. Desde muy pequeña su madre le inculcó el gusto por el ballet, lo que la llevó a ser muy buena en este arte. Sudha Akari siempre ha sido muy talentosa, sin embargo fue hasta la edad de los 17 años cuando un día regresando de la escuela a su casa, se pudo ver reflejada en un anuncio de SKA48. Este grupo estaba llevando a cabo la tercera generación de audiciones que se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2009, al cual Sudha Akari fue y participó, quedando como una de las miembros de SKA48 el 8 de diciembre del 2009 y formó parte del grupo S. Dato curioso de Sudha Akari es de que en el año 2015, cuando ella todavía tenía 23 años de edad, recibió en su blog nada más y nada menos que 2.400 propuestas de matrimonio, lo cual fue algo muy inusual en esa época y también para ella, que tantos fans le pidían matrimonio por medio de su blog. Sin embargo, esta iniciativa que ella tuvo en su blog, era simplemente para una apertura del SKA48 café. De días antes de que ella cumpliera 24 años, Sudha Akari asistió a un evento en la cafetería de SKA48. En este evento acudieron muchos fans que le habían propuesto matrimonio por medio de su blog. Sin embargo, pues ella no le importó y los atendió muy amablemente, vestida como toda una maid café. Esto es algo que los fans nunca olvidarán. Otro dato que quizás no sabías de Sudha Akari es que el mismo Yasushi Akimoto la declaró como el vivo ejemplo de que si te esfuerzas puedes conseguir muchas recompensas. También hay que mencionar que Sudha Akari llegó a formar parte de SKA48 gracias a su habilidad para el ballet, ya que fue algo que cautivó a muchos de los jueces que estaban en las audiciones de ese día. Eso es todo por este pequeño video, espero que les haya gustado. Yo soy Eric McVeck y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. En el próximo Sabías Que? les voy a hablar acerca de Miyawaki Sakura. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente video. Mataré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!